Yo me veo genial, de arriba a abajo. Feliz de la vida, guapa y muy espática y alegre. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos. El síndrome de Down es una afección en que los bebés nacen con un cromosoma de más. Este cromosoma sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrollan tanto mental y físicamente. Los rasgos físicos y los problemas médicos asociados al síndrome de Down varían considerablemente. Algunos niños con el síndrome necesitan mucha atención médica, mientras otros llevan vidas sanas. Nadie sabe con seguridad por qué ocurre esta afección y no hay forma alguna de prevenir la anomalía que cause este síndrome. Que quede claro, el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética. El síndrome de Down recibe su nombre por John Langdon Hayden Down, un médico británico que en 1866 describió por primera vez las características clínicas, aunque desconocía las causas. La trisomía 21 no sería descubierta hasta 1958, por el genetista francés Jérôme Lejeune. Las personas con síndrome de Down poseen un desarrollo lento a nivel motor, mental y lingüístico. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que sus capacidades son limitadas en varios aspectos y que no pueden seguir una vida normal, lo cual no es más que un mito. Hace décadas, se estimaba que la esperanza de vida para las personas con síndrome de Down alcanzaba solo los 25 años. La esperanza de vida de las personas con esta condición ha aumentado de 25 hasta los 60 o más. En la actualidad, logran obtener un empleo y viven de forma independiente. Muchos de ellos asisten a la universidad y algunos se casan y forman sus propias familias. Existen muchas historias conmovedoras e inspiradoras por todo el internet sobre padres con síndrome de Down que lograron formar sus propias familias. Y es completamente falso que este síndrome sea hereditario. Con el doble de esfuerzo y dedicación que tal vez, en una llamada familia normal, logran dar educación y estudio a sus hijos, que cabe mencionar, llevan una vida como cualquier otra persona. Gracias por ver el video.